¡Suscríbete al canal! Pienso inexistente, luego pienso que desisto Si cambio de postura es por la inquietud de mi mente Pensar es un mecanismo Todo es movimiento en los seres pensantes La revolución del exterior, la comprensión de lo cambiante En algún punto todos somos ignorantes Y el reposo en ese punto es la primera interrogante Si nadie lo sabe todo, quiero ser nadie Quizá por eso dicen que en la vida hay que ser alguien Lo poco que sabemos es lo mucho que ignoramos Y la forma en que ignoramos muchas veces es culpable Todo depende del cristal con que se mire Si la información es luz que choca con la superficie De las mentes más brillantes esto hará que se propicie La sabida reflexión para que todos se iluminen Pero depende qué iluminación percibas Pues la luz es la misma pero no los puntos de vista Ópticas, visiones, somos espejos y prismas Con distintas posiciones, direcciones, perspectivas Entonces existe algo general Se sabe que es lo bueno y se sabe que está mal Tal vez la ética si es colectiva pero la moral es subjetiva y la decisión individual Presumimos del valor, del amor y la amistad De la solidaridad de muchas personas juntas La dicha y esplendor de un abrazo de mamá Se sabe reír y amar, deberían ser preguntas La tecnología nos acerca a los lejanos Nos aleja de los cercanos Se sabe que solo extendemos el brazo Para grabar con el móvil a quien nos pide una mano De antemano se sabe que lo que siembras cosechas Los frutos y los granos son tuyos Aprovecha, hay una relación estrecha Entre los humanos no quieren que nos unamos E ignoramos quien abrió la brecha Te golpea con derecha y con izquierda Es siniestro, el poder político ambidiestro Se sabe y es algo que detesto Que prometan crecimiento y no se refieran a nuestro Se sabe, se sabe La esclavitud no está abolida Trabajas para jefes que no te protegen Jeques que no quieren que te quejes Que te dejes y para que no te alejes Te pagan la comida Se sabe que la base es el comercio Con lo cara que es la vida debemos pagar el precio No es el que quiere, puede Es el que pueda haga silencio Y el que quiera que lo acepte Aunque no le paguen un terce Se sabe que es pan y circo para el pueblo Y si soy parte de este circo Estoy volando en el trapecio Sé que el equilibrio mantengo Soy un acróbata, no un arlequín Yo decidí tomar el riesgo Nos hacemos los de la vista cegada Se sabe que somos tan corruptos Al copiar en un examen Como jueces injustos de los tribunales Que se venden la justicia esta mañana Sabemos que los medios de comunicación Esconden la información de la situación verínica Por eso son medios Porque no me entero Es un imperio sin criterio Imposible tener crítica Se sabe que cuando se sabe Se sabe volar Se sabe rugir Cuando se es felino Cuando se es feliz No se sabe llorar Solo de felicidad Y que el saber de más Nos hace desconfiar Sabemos del amor a flor de piel Del rencor sabor a gel Del dolor color a miel El soy, el deber ser Y lo que fuiste Que triste Se sabe que Dios existe Pero que se sabe de él Soy un espectador del cielo La vida pasa volando Y yo solo aprecio su vuelo Intento atraerla Creando mis propios señuelos Más se sabe que no vuelve Para complacer anhelos Velo Me están pescando en el riachuelo Los peces sin escamas Distinguimos el anzuelo A veces bebo alcohol Sabiendo que mato a mi abuelo Se sabe más de la muerte Que de afrontar el duelo El cuerpo es como el número De afecto se sabe que no vuelve Tiene la muerte Yaleta Desde el cielo Suspirasis Que jos'm Cu desmoron L selbst Peça ¿West あ